En mi tiempo, San Juan, cuantos sueños morrerán, mis años de infancia, mi primera dimensión, con mis cuidas y amor, sobre puestos del alma. La pared de Mecluí, las entrañas mías, con mis grandes mías, pero mi corazón se quedó frente a la paz, viviendo San Juan. La pared de Mecluí, las entrañas mías, con mis grandes mías, en mi tiempo, San Juan, cuantos sueños morrerán, Música Música Música